Esto es Rima Tijada y esto es el Marca Propio Si bastuabekare a erin pareli began fila tzen diuke es normal Y a la cuba del mercado una dona es correr, un señor sonrío y dios No pasa nada, es mi mujer No te crees de esta patlán, Juan arriba la madera y se enseven sus precauciones Le demanden la papela A por qué insuosión Los disparos de clases es venta un color de peña y no servicios de red Antifascistas 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 Están un poquito por ahí abajo, ¿no? Antifascistas Antifascistas Contra el poder del Estado Antifascistas Contra las clases sociales Antifascistas Contra el cannes y un tres, contra el racismo y colores ¡Rivolso! 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 ¡Colores! ¡Rivolso! ¡Colores! ¡Rivolso! ¡Colores! ¡Rivolso! ¡Vencer! ¡Los vencer! ¡Capitalistas! ¡Y restauro el conflicto! ¡De una Europa a primera potencia! ¡Buscan la vida! ¡Antimestica! ¡Vale, vale, vale! Peña de ribatajadas. ¡Todo el mundo al unísono! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Oh! Así, así. Abajo, abajo, abajo. ¡Abajo! 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 ¡Ey! 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 ¡Por favor! ¡Va! Oye. Es que vamos a estar así toda la noche hasta que nos bajéis. Hasta que nos... ¡Ribatajada en el subsuelo! Vale, te perdono. Vale, hay que repetir una palabra que es súper fácil. Palabra antifascista, o sea, súper fácil. Antifascistas. Lo que se oiga. ¡Antifascistas! No se oye nada. ¡Antifascistas! ¡Pasardo! ¡Antifascistas! ¡Antifascistas! ¡Contra el poder de amistad! ¡Antifascistas! ¡Contra las clases sociales! ¡Antifascistas! ¡Contra el encanto en sus direcciones! ¡Contra el racismo en colores! ¡Contra el poder de amistad! ¡Antifascistas! ¡Contra las clases sociales! ¡Antifascistas! ¡Contra el encanto en sus direcciones! ¡Contra el racismo en colores! ¡Va! 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 ¡Ibanzo! 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 ¡Colores! ¡Ibanzo! ¡Colores! ¡Ibanzo! ¡Contame al cisme y colores! ¡Ibanzo! ¡Colores! ¡Nos demigran! ¡Colores! ¡ осetibuti! ¡Polores! 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 Gracias por ver el video.